Dentro del mismo tipo de noticias escabrosas y que sacuden a la opinión pública, el violador y asesino a un niño de 13 años está libre. Madre de la víctima se lo topó en la calle. Ahí vemos al titular. Se trata de Héctor Rivero Retamal, que en el año 2000 fue condenado por violación y asesinato de un menor de 13 años en Parral, región del Maule. Y hoy se encuentra cumpliendo la pena de presidio perpetuo de 15 años y un día. No entiendo cómo es eso. ¿Cómo es el perpetuo de 15 años y con salida dominical? No existe esa cosa. Oye, ¿por qué no se van a tomar el pelo a otra parte? Y un día en el Centro de Estudio y Trabajo se me ha abierto la séptima región, pero no puede ser presidio perpetuo de 15 años. No existe esa cosa. Son 40 años. Bueno, donde el jefe del recinto penitenciario ha emitido los permisos de salida a su favor. Ahí estamos viendo las fotografías de la persona y es bueno que lo conozcan. Rivero ha obtenido el beneficio de salidas e incluso ha visitado en algunas ocasiones la ciudad de Parral, donde vive la madre de la víctima con quien se ha encontrado en la calle en dos oportunidades. Por lo mismo, ella presentó un recurso de protección contra gendarmería por los permisos otorgados que además han pasado por alto los rasgos psicopáticos. Se repite lo de Hugo Bustamante. El aspecto técnico dijo no lo liberen, lo liberaron igual. La peligrosidad y el alto riesgo de reincidencia que presentaría Héctor Riveros Retamal, la persona que vemos en fotografías. El asesino de un menor de 13 años y violador de un menor de 13 años que está libre. Pero es que lo que pasa, vamos a volver al mismo tema que hemos abordado muchas veces, Eduardo. Que me disculpen los miembros de la jurisprudencia y la justicia chilena porque tengo dos hijos abogados y no creo que les pasen la cuenta a ellos. Pero hay una mala formación en materia de conocimiento de psicopatología en los que ejercen la justicia. Yo no me canso de acordarme, no me puedo acordar su nombre de un fiscal de Puente Alto que por su lectura de los mitos griegos, entre ellos, el mito de Medea, se dio cuenta de la señora que mató al hijo menor y dejó a Valdado el Mayor. Una que trabajaba en una peluquería en la plaza de Puente Alto. No me sé su nombre, como se llamaba la señora. La presa ahora. Eso fue porque el fiscal que está hallando la causa de repente en su escritorio dijo, ella tiene el síndrome de Medea. Entonces, si los jueces y los fiscales tuvieran más conocimiento en psicopatología, harían mejor las cosas. Porque una cosa es que el psicópata pervertido este de Parral ayuda a limpiar los water, hace las camas, le sirve tecito a los gendarmes. Pero jamás se olviden, pónganle un cartel que diga, yo soy psicópata y violo niños. Pero yo tengo un punto, porque yo creo que ni siquiera es que los jueces o los fiscales tengan que especializarse tanto, que sería bueno que lo hicieran. Yo voy a conocer un poquito, porque dicen, fíjate, ¿qué es causales de inimputabilidad en Chile? ¿Loco o demente? O sea, la demencia y la locura para la jurisprudencia chilena es lo mismo Chana que Juana. Voy a otra cosa. La demencia es un problema de memoria y la locura es tener un mundo paralelo dentro de la cabeza y tener un delirio. Pero voy a otra cosa. Existe dentro de las instituciones, dentro del sistema, especialistas. El que sabe realmente, pero ese especialista... La dupla psicosocial, que le dice a los patos malos, cometiste un error, pónchale. Pero no te quedes en la caricatura de una dupla psicosocial que hace las cosas malas. Porque si fuera así, que todo hace las cosas malas, estaríamos peor. Yo estoy diciendo, en el caso de Hugo Bustamante, hubo un especialista que dijo que no había que dar la libertad, pero se le dio igual. Entonces ya ni siquiera es que el juez, porque tampoco los jueces pueden estar al corriente de tantos casos que pasan por su escritorio. Eso, seamos honestos. Los jueces tienen así una cantidad, si se leerán los expedientes o le pedirán al relator que los lea. Yo sé que funciona un poco así. Pero si hay especialistas que dicen una cosa, ¿por qué no le hacemos caso al especialista? Si tú te estás construyendo una casa, viene una especialista y te dice, ¿sabe que ese material no le va a servir? No va a aguantar. ¿Tú le decís, no, démosle nomás si yo veo que ese cholguán se ve resistente? Yo escucho al especialista, después se me cae la casa. No, yo no tenía la culpa. Pero si tú dijiste que... Entonces, si hay especialistas en el sistema, ¿por qué no se valida ni se sopesa verdaderamente su opinión? Porque la justicia chilena, como muchas instituciones de Chile y del mundo, es según Foucault una institución total, absolutamente impenetrable. No dejan que metas la cuchara tú. Ya te he contado, yo estuve en un foro con unos jueces, una iglesia, por el amor de Dios, pongan. Son causales de inimputabilidad, dos puntos. La locura, coma... Eso es trabajo de los parlamentarios. Y también la demencia. Trabajo de los parlamentarios. Eso no es. Ellos tienen que ser las niñas. Ya, doctorcita, no nos complique la vida. Supiera usted la ruma de juicios que tenemos encima del escritorio. Bueno, la famosa jueza que se libró de la acusación, la señora, ¿cómo se llama? La que acaba la semana pasada de librarse. Esa señora tenía 700 y tantas carpetas de patos malos encima de su escritorio. Por eso digo. Por eso sí. Si ella tiene 700 carpetas. Cada 10 las lo declaro para afuera. Si tiene 700 carpetas. Claro. Pero usted dice, carpeta de Juan Pérez, ¿qué dice el informe de los peritos? Que no, no. Se queda. Pero si te dice, dijo que no, para afuera. Después el Senado dice, no, ella hizo lo que la ley dice. Entonces, hagan buenas leyes. Si la persona, los jueces, porque tú me dices, agréguese. Eso no es rol de los jueces. Eso es rol del Congreso. Los que redactan las leyes, el Congreso o el Gobierno. Mira. Tengo acá el reporte de los peritos, digamos, del caso que estamos hablando de este tipo que le otorgan salida al homicidio violador. Dijiste peritos, no pericotes, perdón. Síntesis diagnóstica. Sujeto presenta una organización de carácter obsesiva con presencia sintomatología patológica. Evidencia patrones conductuales de carácter criminógeno. Alta tendencia a involucrarse en delitos de carácter sexual con notables niveles de agresividad. Esto es lo que dicen los especialistas de esta persona y lo deja el libro igual. Pero, 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 leete el hermetismo es informe. Ah, pero es hermético para mí. Hombre, pero. Pero supongo que para los involucrados tendrá que ser. No, no, porque es muy importante poner en el informe, disculpa, Eduardo. Pero yo leo esto, me resulta hermética la primera frase. Alta tendencia a involucrarse en delitos de carácter sexual con notables niveles de agresividad. A mí eso, ya me dice, me enciende una alerta. Ya. Yo que no tengo nada que ver con esto, me enciende una alerta. Criminógeno, porque esta cuestión de poner palabras es bombante. Evidencia patrones conductuales de carácter criminógeno. Eso, tiene el perfil de un criminal, así se habla en castellano. Bueno, ya, pero no nos quedemos en la redacción. No, no, es que, no, es que tú estamos tocando un tema, esto, esto sirve, porque nos están viendo. Hay personas, probablemente del Poder Judicial, que nos siguen, que nos escuchan, qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante la conclusión diagnóstica, la claridad de la conclusión. Pero a mí, insisto por eso, a mí me crea súper claro cuando dice, alta tendencia a involucrarse en delitos de carácter sexual con notables niveles de agresividad. Está preso por haber matado y violado a un niño de 13 años y lo vamos a dejar libre. O sea, me parece que hay que tener dos dedos de frente. Pero si ya es rara la conclusión diagnóstica de los jueces que vieron ese caso. Le pusieron cadena perpetua y le dieron 15 años. No, yo creo que es una redacción mala de la nota. ¿Cuántas falopas se había echado en la nariz? ¿Quién escribió esa cuestión? Pues hombre, cortala. María Luisa, no me gusta quedarme en lo accesorio. Puede que esté mal redactada la nota que yo estoy leyendo. Quizás no es así, pero quedémonos en lo importante. Lo importante es que teniendo ese antecedente los dejan libre. Y la mamá se tiene que encontrar con el tipo. Imagínate, tanto que se hace en Chile para dejar la revictimización, por ejemplo con los casos de violación, para que los menores relaten solamente una vez, a lo más dos, no sé, lo que le pasa. Para no revictimizar. ¿Eso no es revictimizar? ¿Que la mujer vea al asesino y violador de su hijo libre en la calle? Un trauma. ¿En un pueblo? Un trauma, absolutamente. O sea, en Chile las víctimas están en segundo plano. ¿Y quién te dijo que Chile era un país que cuidaba a los débiles? Dime, pues. Si no estoy diciendo que Chile tenga que ser... Yo te estoy... Las sociedades modernas deberían entender... Pero nosotros, nosotros vivimos en este paisito largo y angosto que se llama Chile. Dime, los niños, los viejos, los locos y los pobres, ¿quién se preocupa de ellos? Dime, pues. Bueno, cambiemos las cosas, no nos quedemos con... Dime a tus invitados de los otros días que las cambien, pues. O sea, es que andan a hablar... En todos los tonos. Leceras. En todos los tonos. Leceras. Y no se lo digo yo. Se ponen a hablar unas cosas y aterrícenlos, pues. Todo el mundo. Yo, por ejemplo, pienso que a lo mejor el Poder Judicial pudiera, después del horror del sacrificio del ámbar, no estoy diciendo que le pongan ley ámbar, por favor, porque este narcisismo que las leyes tengan nombre a mí me tiene chata. Una tarjeta grandota así, en la carpeta del pato malo que diga, me permito recordar que mató a una mamá con su hijo y los enterró en una casa en Chuntambor. Entonces, ¡ojo! Mira, yo te voy a contar la anécdota de cuando me tocó informar el electroencefalograma de David Ellis, del boxeador que terminó en muerte cerebral. Famoso del stop, stop, pare, pare. Después de una pelea en Coyhaique. Eso. ¿Sabes tú por qué yo le puse mucho más pino al informe y miré con mucha cautela? Porque el chico que estaba haciendo su práctica de tecnólogo en electroencefalografía, me puso... Yo andaba en Coyhaique en ese tiempo, fui a atender a unos pacientes, pedí tres días administrativos y entonces cuando yo llegué, el chico, yo le dije, tú vas a ser brillante en tu trabajo porque eres muy observador. Me dijo, doctora, este electroencefalograma del paciente David Ellis, yo le puse un papelito ahí para que usted lo lea. Él no fue capaz de salir de la sala de examen después que se lo hicimos porque con la hiperventilación se desorientó. Entonces, yo cuando miré el examen le encontré un tremendo aplanamiento de voltaje frontotemporal izquierdo. ¿Traduzca eso? O sea, muerto el cerebro en esa zona. No había electricidad. Silencio eléctrico, que se había apagado la luz en la corteza frontotemporal de David Ellis. Y yo cuando hice la conclusión diagnóstica de mi electroencefalograma le puse, me permito sugerir que se le practique un estudio contrastado de cerebro, radiografía, engeografía, tomografía, que están computarizadas, para descartar un daño. La señora, el médico de la asociación de boxeadores, que es una connotada, siempre se me olvida su nombre, connotada, perito forense, que yo no se lo recomendaría a nadie, no le dio bola a mi examen y le autorizó la pelea. Fue a pelear, lo noquearon, se levantó después del porrazo, le rompieron una ceja con el golpe, fue al hospital de Coyhaique, estaba de turno un narciso que yo conocía. No, 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 no es nada grave, le puse un parche curita, tres cuadras más allá, David Ellis cayó en muerte cerebral en la calle de Coyhaique. Si se hubieran dado cuenta de mi informe, y la doctorcita de Marras, que tiene la suerte de que se me olvidó su nombre, porque sale, llamen a la perita, no sé cuánto, no la llamen, porque es un ignorante. Y David Ellis fue a pelear, Eduardo, y estaba con un... ¿sabes lo que tenía? Porque yo después me averigué la autopsia. ¿Qué tenía? Un hematoma subdural, lo mismo que la vieja, la mujer de Kirchner en Argentina. Una colección de sangre entre las meninges, un pseudotumor. Y entonces le dieron el primer chopazo y cayó en coma, po. Y esta doctora lo autorizó que vaya... Ah, y cuando nos tocó el careo en el juicio, ella dijo, es que el informe de la doctora Cordero era demasiado hermético, no se lo entendí, dijo la doctorcita en el careo. Entonces yo le dije a la niña... ¿Tú tuviste que ir a ese...? Sí, pues. Y entonces le dije yo, préstame la carpeta de don David Ellis que en paz descanse. Y le leí, conclusión, electroencefalograma anormal, muestra asimetría de voltaje frontotemporal izquierdo que obliga a estudiarlo con métodos contrastados. Y le dije yo a la niña, a la actuaria, le dije, ¿qué entendiste? Que tenía un daño ante el cerebro, doctora. Fíjate, y esta que estudió medicina igual que yo, dice que no lo entendió. Y David Ellis ganó el juicio. Lo defendió una abogada que era la esposa de Juan Busto. Entonces yo creo que la justicia necesita familiarizarse e interactuar con los especialistas. Y a lo mejor tener una... a propósito, pro todo eso, que a mí me gusta ponerle el otro nombre, protocolo, poner una tarjeta. Y si le van a dar cadena perpetua, que sea cadena perpetua y que no salga los domingos. Gendarmería emitió un comunicado ayer martes respecto a los beneficios de salida de Héctor Riveros Retamal, el hombre condenado por homicidio y violación de un niño de 13 años en el año 2000 en Parral. En el comunicado, la institución explica que Riveros ingresó al 2017 al Centro de Educación y Trabajo de Talca, establecimiento de régimen semiabierto, donde ha tenido una buena conducta, por lo que pudo acceder a beneficios de forma progresiva. El primer semestre del año 2020, conforme a la normativa vigente en ese momento, fue por primera vez postulado por Gendarmería a la libertad condicional, postulación que fue rechazada por la Comisión de Libertad Condicional. Ante esta decisión, la defensa del condenado presentó un recurso de amparo, el que fue rechazado tanto por la Corte de Presiones de Talca como por la Corte Suprema. Tras los fallos de la justicia, Gendarmería revaluó la situación de Riveros y su permanencia en el dicho centro, por lo que en junio de 2020, la dirección de Gendarmería en el Maule, dispuso su retorno a la cárcel de Talca y la suspensión de los permisos de salida. Contra esta decisión, la defensa del condenado interpuso un nuevo recurso de amparo, señalando que la medida de Gendarmería era ilegal y arbitraria. Este recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca, ratificado por la Corte Suprema, ordenando la restitución del amparado, su situación previa a la interposición del recurso, por lo que debió ser reingresado al CEP de Talca y se le debieron ser restituidos sus permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile. Esto es compra huevos, ¿te acuerdas cuando uno era chico y jugaba? Compra huevos, la otra es que... A la otra es que ir. No, que la culpa es que Gendarmería le pasa a la justicia, la justicia para allá, después lo mandan para acá, el abogado. Y tiene que ver con los rituales de la rehabilitación, la falsa rehabilitación de los patos malos. Los psicópatas no tienen remedio, queridas amigas y amigos de la Corte, no tienen remedio. El que diga que rehabilita a un psicópata que por favor me lo muestre, porque entonces hay que darle el premio Nobel de psiquiatría. No tienen remedio, por angas o por mangas la van a volver a hacer. Yo no sé cuál será el sistema, cómo funcionará, pero una persona con la gravedad del delito por el cual estaba purgando una condena, pasarlo de una cárcel al CET, a estos centros semiabiertos, ¿tienen las posibilidades, tienen las condiciones? ¿No será que de pronto hay delitos que son tan brutales que a lo mejor deberían estar solo en una cárcel porque algún perito psiquiátrico establecerá? Estados Unidos tiene una cosa que no se habla mucho, que ni siquiera sale en las seriales de Netflix. Tienen unas instituciones absolutamente herméticas donde van a parar los más malos de los malos, porque si no Estados Unidos estaría destruido, si lo sueltan a eso.